Los puertos chilenos a diario están amenazados ante el explosivo ingreso de productos ilegales, de droga y contrabando, que terminan muchas veces en manos de los usuarios sin saberlo. Estuvimos junto a quienes deben revisar miles de productos potencialmente sospechosos en la lucha frenética contra los ilegales. El reportaje es de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Esto está tratando de ingresar a N820 de manera ilegal. Esta caja, esta caja, mixta. Hay más cajas de ahí adentro y las ponemos acá para revisarlas. Acá vienen medicamentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por lo tanto, es contrabando. A diario, miles de productos que usted usa o consume ingresan por los puertos, así como también una serie de productos ilícitos. Día a día, intensos operativos buscan interceptar productos ilegales, drogas, falsificaciones y una infinidad de objetos que nunca debieron entrar al país, pero que lamentablemente lo siguen haciendo. Así, se lucha en los puertos contra los ilegales. Puerto de Valparaíso 8 AM. Una serie de containers desembarcaron. Cuatro, llaman la atención de los fiscalizadores de la aduana. La información declarada no calza con lo que ven en la primera revisión. La mayor parte de estas mercancías son té, que vienen de China. Vamos a hacer una revisión de unos bultos que venían en este contenedor y que no tienen relación con lo que venía declarado. ¿Hagamos esto? Sí, por favor, queremos revisar estos bultos. Mira. Esto se hace así. ¿Te das cuenta que esto corresponde a otro producto? Ábrelo un poquitito más. Estos son hierbas para cocinar, seguramente para un restaurante. Pero esto no viene declarado. Y además esto requiere vistos buenos del servicio agrícola a ganaderos, lo cual no cuenta y no está en la declaración de importación. ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Al no contar con los vistos buenos para ser consumidos, podría generarle daño a la población, que no sabemos las consecuencias que podría haber. Esta caja, esta caja me interesa. Por favor. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Acá tenemos productos que van a ser utilizados para cocinar. Mira. Lo más probable es que esto vaya a terminar en algún supermercado de comida china. Pero no cuenta con ninguna rotulación, ni etiqueta, ni tampoco en nuestra carpeta que nos entregaron los antecedentes, cuenta con los vistos buenos que se requieren para ser consumidos en nuestro país. Y esto no viene declarado. Por lo tanto, es contrabando. ¿Qué se hace con esto? Esto queda retenido de forma inmediata. Y se hacen las denuncias correspondientes. En medio de estas 1,328 cajas en este container, una serie de productos vienen ocultos. La información era que el embarque solo traía té, pero aquí se encontraron incontables productos que son parte de contrabando. Acá tenemos más cajas que nos causan sospechas. La acomodan de tal manera que cuando nosotros hacemos el proceso de revisión, traten de pasar desapercibidas. Venía declarada una sola impresora. Y vienen 16. Algún producto en polvo no trae ninguna identificación para poder determinar qué es lo que es. Mira, ropa. Mira, máscaras faciales. ¿De quiénes han visto bueno el servicio de salud? Acá vienen medicamentos. En otro idioma no se sabe cuál es el destino de estos medicamentos. Y finalmente si puedan ser entregados a algunos ciudadanos de nuestro país. Productos que ni siquiera sabemos qué son exactamente por venir en otro idioma y algunos que inclusive pueden ser dañinos para su salud, pero que no son difíciles de encontrar en el comercio. En este tipo de productos de salud pública se ha verificado un aumento relevante respecto de la cantidad de mercancía incautada el 2021, que llega al 570%. Casi 17 millones de productos incautados. ¿Cuántas de este tipo de cosas siempre encuentran acá? A ver, es bastante frecuente nosotros encontrar porque las operaciones que ingresan a nuestros terminales portuarios a través de todo el país son seleccionadas en forma previa a través de filtros que tiene el sistema de informática nuestro de aduana y además hay unas unidades especiales de análisis de inteligencia que logran pinchar, le llamamos así, los contenedores que queremos revisar en base a antecedentes, en base al importador, a distintos perfiles que trabaja el servicio. En otro punto del puerto de Valparaíso se revisan embarques más complejos. A veces hay que luchar contra el ingenio de quienes buscan ingresar elementos ilegales. Por eso son canes entrenados quienes ayudan a detectarlos. Son audífonos. Vamos a proceder a contarles cuánto vien. Nos pudimos dar cuenta que viene mercancía con propiedad intelectual. ¿Qué significa eso? Que es mercancía falsificada. ¿Qué tipos de productos había? Juguetes, cargadores, tenemos zapatillas, poleras, de distintas marcas. Ya detectaron que en este cargamento hay elementos que no han sido declarados como tal. Solo queda una opción, revisar todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí están declarados juguetes, juguetes genéricos. Y ahora nos encontramos que en este momento estamos viendo que son juguetes con marcas registradas, que es la muñeca LOL. Muy conocida y muy vendida en el comercio local. Entonces, esto a simple vista y de acuerdo a los documentos que vimos, podemos determinar que esta es una imitación. Ahí confirmemos si esa es el mismo artículo. Y en esta caja, que es una sola, al separarla se ven que vienen dos cajas en un solo gusto. Ah, ya. Lo más probable es que esta carga sea sometida a una destrucción. ¿Es muy habitual enfrentarse con este tipo de cargamento? Sí. Normalmente, productos que vienen de China tienen ese riesgo de que traen mucha imitación. Ellos esperaron el tema jurídico. Como la marca en sí, en este caso se hizo parte, no se le puede entregar la carga ahí. Y pasa por una parte penal. Eso lo ve el área jurídica de la dirección regional de Don Amalparaíso. Solo entre enero y mayo de este año se han realizado aproximadamente 400 de estos hallazgos, calificando varios delitos, logrando incautar más de 37 millones de productos que se intentan ingresar a nuestro país de forma ilegal. Eso sin contar lo que de igual forma logra pasar en este y otros puertos de nuestro territorio, ya que en promedio solo se registra el 3% de las cargas que ingresan por razones de economía y abastecimiento. Este es el flanco que aprovecha, por cierto, el narcotráfico. El puerto de San Antonio, uno de los más grandes de Chile, es protagonista de un complejo operativo. En este container ingresaron casi 900 kilos de cannabis y buscan llevarlo a Santiago. Donde se detuvo a una organización criminal que opera en Chile internando droga a nuestro país a través de la utilización de containers que son remitidos desde el exterior. En este caso se trata de un puerto mexicano. Los sujetos llevaron la carga hasta una bodega ubicada en Santiago, donde llegaban distintos vehículos que eran cargados con la droga ingresada. Tras un intenso operativo, se logró detener a cuatro colombianos y un chileno con 957 dosis de marihuana en el acto. Esta banda tiene nexos con el peligroso cartel Jalisco Nueva Generación de México. ¿Quieren que es verdad lo que nos están tirando? ¡No vaya a explotar! ¡No quito! ¡Me está curando! ¡Vámonos! ¡Cuántame! Una organización internacional de gran envergadura. Esa es la importancia de esta investigación. ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! Este cartel controla el puerto de Lázaro Cárdenas en México y según la investigación, la banda detenida utilizó sus conexiones con el cartel Jalisco Nueva Generación para crear empresas e ingresar a Chile productos legales, pero que traían en su interior la droga. Los puertos que están controlados por el cartel Jalisco Nueva Generación, por lo tanto estamos hablando de una organización que se vincula con una organización internacional a una organización transnacional que tiene vínculos en muchas partes de Sudamérica. Somos la primera policía. Entiendo que hemos desarticulado a una facción de esta organización. En innumerables ocasiones, estas bandas han logrado penetrar los puertos y salirse con la suya, tanto al importar como exportar cargas. Esto ha provocado que Chile sea un blanco para el narcotráfico vía marítima. Un informe de la ONU indicó que Chile es uno de los principales países en que su carga marítima, salida de los puertos, llega a destino ocultando droga. Aquí juega un rol clave el escáner de aduanas en todos los puertos, donde revisan los containers gracias a la tecnología que busca hacerle frente al narcotráfico. Es un camión escáner que demora ocho minutos versus una revisión física hecha por una persona, por un ser humano, que eso puede durar tres horas, cuatro horas. Entonces, el gran potencial que nosotros podemos revisar, aproximadamente cada dos minutos, una carga. Nosotros básicamente en el escáner nos podíamos encontrar de todo tipo, drogas, armamento, volúmenes de mercancías distintas a las declaradas. Una lucha incansable con muchos aciertos, pero también con innumerables derrotas, frente a inescrupulosos que todos los días intentan ingresar artículos ilegales a las calles de nuestro país.